¿Quién dijo que todo está perdido? Yo debo ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo debo ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo debo ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo debo ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo debo ofrecer mi corazón Cuando los atletes no alcancen Yo debo ofrecer mi corazón Yo debo ofrecer mi corazón Y hablo de paíces y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar ahorita nuestra casa De cambiarla por cambiarlo más De cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo debo ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo debo ofrecer mi corazón Yo debo ofrecer mi corazón ¡Gracias! Yo debo de Prince